Frente al problema de las drogas, tenés derecho a no ser identificado, discriminado ni criminalizado por tu problema con las drogas, actual o pasado. La ley nacional contempla las adicciones como un problema de salud y reconoce a las personas con uso problemático de drogas como sujetos de derechos y garantías. Informate, Asociación Civil, Programa del Sol, por un abordaje de los consumos problemáticos de drogas basado en la perspectiva de derechos. Gracias por ver el video.